Pavimentación, construcción de banquetas y de guarniciones en la colonia de Elegido y algunas calles turísticas serán las primeras obras públicas que buscará concretar el actual gobierno municipal usando recursos federales que podrían alcanzar los 250 millones de pesos y que está gestionando directamente el presidente municipal Filiberto Martínez Méndez. Esto le dio a conocer la tercera regidora de Solidaridad con la Comisión de Obras Públicas, Silvia Damián López, quien afirmó que el municipio solo se encuentra a la espera de que se logren bajar estos recursos desde la federación después de ser aprobada la solicitud por el cabildo a nivel local. No está hecho todavía un plan porque estamos esperando, nosotros ya lo utilizamos ahora, vamos a esperar a que también sea verdad que no lo bajen, entonces, pero el proyecto más o menos está así. Algunas calles que hicieron falta por pavimentar, que te digo que es sobre las playas del Mamitas, que quedaron unos que están totalmente horribles esa parte y otras que quedaron del Elegido y guarniciones.